Hola que tal amigos, soy Raya Algin aquí en Crawford Buick GMC, estoy ahorita en seguida de Buick Encore, exactamente, este Buick Encore es de lo máximo en los SUV, tanto que la gente no puede esperar, están aprovechándose este descuento del 25% del MSRQ, está pasísimo, yo les sugiero que vengan y me acompañen, lléneselo para manejar la vuelta de la manzana, lléneselo para esta navidad, si ustedes quieren comprar de lo mejor y aquí en Crawford Buick GMC se los tenemos, cada 4, de todos colores y de todo tipo para ustedes, si tienen alguna pregunta, paren aquí en 6800 Montana Airway, aprovechen este domingo, este domingo es su navidad, Crawford Buick GMC, apuérense, aquí los esperamos, chao.